Fue en Sauce Corriente. Nos convocaron a una fiesta de colación de grado de una escuela y llegamos ahí, una mesa larga, sentamos todos ahí y vino un señor y se sentó al lado mío, al lado de Marco y lo felicito por la trayectoria, tiene muchos discos grabados pero acá los chicos decidieron que hagan un solo tema ¿Cómo es un solo tema? Sí, tiene que hacerla suavecita. Nos miramos y decían, este es una joda. No, 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 le digo en serio, yo tengo la voz de la gente que me pidió esto. O sea que usted quiere que nosotros hagamos el tema los 45 minutos que estamos arriba. Sí, y así fue. Lo gracioso fue cuando terminamos de tocar que decían otra, otra, otra que era la misma. La misma. Otra vez la misma. Fue una experiencia muy linda, muy graciosa aparte, ¿no?